Bueno, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a la tercera parte de Farway 3. Aquí estamos sufriendo en el customado, estoy con Poche. Y bueno, ¿qué tal estás compañero? De momento bien. A mí me he dado. Estoy haciendo muy bien mi trabajo, muy orgulloso. Hijo de puta. Pero apago esto también ya. 10.000. Bueno, hemos pagado ya todos los sacrificios estos. Nos quedan el 9 y el 10, que son 15.000 puntos el 8, o sea el 9. Tu Poche, madre de Dios. Va, va, yo hago el último. ¿Tú haces el último? El último lo hago yo. Vale, aquí hay un respawn que flipas. En la piedra, encima te lo ponen y todo. Sal de ahí, puto. No, por enfrente. ¿Qué hacen? Comisión, kaboom. ¿Canavera? ¿Píllalo todo? ¿Qué coño aguantanos aquí? Que te van a matar. Como me tiren me voy a cagar en todo el copón. Píralo, píralo, píralo. Píralo. ¿Serás desgasteado? ¿Puedes? Vale, 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 vale. ¡Bua! ¡Qué pro soy, chaval! Tía, pues me acabas de salvar el tío. Creo. ¡Puquío! ¡Qué buena! No contaba con eso, la verdad. Vamos, eh. Es que si no estoy yo, ¿qué haría si no ir? Pues no lo sé. En este momento, no sé si habría palmado. No, llevámonos. Coño, este femenino está vacilando. Vale, llevo 14.000 para pagar una. Ah, no, 15.000. Queda una. Queda la última y ya está, ¿no? Sí. No, no. Queda la 9 y la... Y la 10. No, no vale. Sí, sí. Por tanto. ¿Tú por delante no viene ninguno? Eh, no. Yo lo miento. A ver si veo el respawn, porque aquí de pie no lo veo, tío. Ahí, ahí. Madre mía, el ordenador, ¿cómo ventila cuando me pongo aquí? Y si son zombies de mierda. ¡Lul! Minchao. 20.000. Voy para allá. Vamos, yo diría que es la última, eh. Que no, que es la 9. Se han quedado la 10 en mitad del mapa. ¿Qué? ¿Dónde? Perros. ¿Dónde hay 10? Tío, en mitad del mapa. Aquí. Ah, sí, 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 sí. Pues paga esto. Ahora la 9. 15.000. ¿Cuánto pone la 10? 30.000. Me cago en mi vida. Vamos. ¿Me los hago yo con la MG42 esta de mierda? Sí, lo que va a sacar a los perros se van a buguear. No, creo que no. Si los esperamos aquí no deberían. Problema es si vamos hasta el respawn. Es que igual es porque te han matado a ti. Es que ha sido un poco raro esa ronda, la verdad. ¡Que te muera! No me olvida. No ha hecho respawn ninguno. Tira, tira para adelante, tira para adelante. No ha hecho respawn ningún perro, tú. ¿Y dónde está la caja? Yo lo único que quería era la caja. ¿Qué has hecho? He abierto esa puerta a ver si había algo. Tú, tú. Que los perros se han bugueado. ¿Otra vez? Sí. A ver, voy a intentar comprar la mejora de esta torrandom que había aquí. ¿Te acuerdas? Ah, pero aquí dentro no había nositos, ¿no? No me da nada, tío. Que se han quedado contigo. Una limpia ahí. ¿Y aquí? ¿Y dónde está la caja, tío? Puta mierda. Puta mierda. Vaya verga más grande. Oye, ¿en serio? ¿La caja ya no sale más? ¿Cómo que no? ¿Dónde estábamos no ha salido? Creo que no, ¿no? Tú y los perros se han bugueado. O sea, no tenemos balas, ¿eh? Para la siguiente. Se morirán, ¿no? Da igual. Sí, espero que se mueran. ¿Que no está la caja? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido de todo el mapa? No. Es que hay más parte de mapa, macho. Hay más puta parte de mapa. Mira el puto cielo, hombre. Esto no es la tercera. O sea, va a haber una cuarta parte de este custom, seguro. Ay, Dios mío. Mira arriba, tío. No hacen un teleport cuando de esto. Sí. A ver, ¿dónde nos lleva eso? Ay, Dios mío de mi vida, tío. O sea, hay que quitar las putas piedras con 30.000. ¿Eh? ¿Pero qué coño? Vamos, vamos, vamos. Fuera. Están reapareciendo, ¿pero qué mierda es esto? Se habrán muerto esos dos. Pues pueden. Estarán saliendo por el otro lado del mapa. Hay que ir hasta delante. No mates, corre hasta delante. A saco, a saco, a saco. Hasta el responde del principio. Ahí están, ahí están. No te vuelvas loco. Uno tuyo, otro mío. Tú corre. Que ya me está pegando en la nuca, el cabrón. Sí, a mí también. Vale, ahora. Mátalos ya. Pero si no le dan mis balas. Ya está, ya está, ya está. Son últimos, creo. Ahí está bien, lo hemos hecho bien. Va, va, pilla, pilla. No son veo. Vámonos. Tío, pues para este mapa tan largo deberían haber puesto Staminap, ¿eh? Eh, ¿quién te dice que no está en el otro lado? Ya, es que eso. Igual hay 25 millones de bebidas más. ¿Estás viendo lo cabrones que son? Claro, pero las bebidas... ¡Hijo de puta! Vale, me he quedado aquí a hacer puntos, ¿eh? Escucha. Si nos teletransportan tendríamos que pillar doble tiro en la Presti, porque a lo mejor no volvemos más. Yo los llevo, yo llevo todo. Que cebada de mapa, tío. Sí, pero aún así te hacen falta un montón de puntos. Es cabrón todo lo que has matado. Sí, ya. Es que yo creo que no merece la pena ni pillarle, tío. No, no. Son 400 puntos de mierda que no habrán. Es que lo que llevo no mata, tío. ¿Te lo pillo ahora? Yo quiero que salga bien el respaldo. Que lo pillo, te lo pillo. Si viene alguno por arriba, que no te venga. Ya, pero... ¿Cómo sabes tú que no han dejado bonificaciones ahora, tío? Ahí lo tiene. Mira el PT, ¿cómo resopla aquí? Se se empana un cura estreno. Se empana un poquillo. Vale. Tira piñas, tira piñas o algo de eso. Cago en mi vida. Subete ya, eh. ¡Eh! Ha tocado un unido o algo. Ah, cabún. Subete, subete. Ahí voy. Voy a pillar el lobby. Ah, yo qué sé. Pues quédate ahí abajo. Me voy a un charla aquí. Lo saco. Tengo el respawn delante. Esto no pega a la gespa. O algo de eso. No creo. Yo tampoco creo, pero... A ver, vamos a sacar el obús. Aquí ya vienen en plan no te vas. Ya no vienen más. Te sube uno. No, eso es porque han hecho respawn al principio. Ya verás. Ah, hostia. Ronda pasada. Había yo para arriba. A ver, ¿me pongo abajo y me hago 15.000 más? Sí, sí. O venga. Es que esto es una cebala, tío. O sea, pillar este respawn... Es que es un por dos. Madre. Los hago, eh. Me trae un poquito. Vale, vale. Madre mía, tío. Déjanos, déjanos todas. A ver si llega a los 30. Nos lo pagamos ya. Ya ves. Dale. Pues... Me da igual. Píllala, si quiera. Vale, ya pillo. Lo pillo. ¿Te sube? ¿Me pirona aquí o pasa más esta ronda? Hombre, lo suyo sería dejar un hígado al final. Yo creo que no va a ser el final, eh. Porque la caja está fuera del mapa. Bueno, para ir a la otra parte, quiero decir. Y nos plantamos en la otra parte. Tendríamos que hacer más puntos, porque si tenemos que abrir puertas... Hazte tú, hazte tú. Eh, calavera. Ahí voy. Hostia, dispara. Saco lo vos, saco lo vos. No mata, no mata. Vale, vale, vale. Vale, ponte tú si quiero. No, yo no voy a pagar. Hay otro muy bueno. De aquí no pararán de venir ya, ¿no? Sí, supongo. Ya no hacen respawns. Vale, pues de puta madre. ¿Dónde? No jodas. Vienen más. Venga, venga, venga. Perfecto. Ahí está la Betty. Hay dos Betty. Una ahí donde tú estás y aquí otra. Vale. Dime que viene uno más. Sí. Sí. Vale, perfecto. Pago. Espera, vamos a dejarlo tuyido. Espérate, a ver si va a venir sin dos. Vienen dos, vienen dos. ¿Llevas piñas? Sí, no. Vale, yo tampoco. ¿Con la láser? No. Joder, que vienen más. Espera. Espera, espera. Vienen más, no mate. Le tiré una lásera a este. Nada, se ha muerto. Dale aquí. Tengo dos. Quedan más, quedan más. Dale en el cuerpo. Dale en el cuerpo. Ahí. No vean, no vean, ¿no? El día que hay ni valeo, vean. Ya no queda. ¿Me mejora la rayo o qué? ¿Me mejora la rayo? Es que a ver si va a ser chungo lobo ahí. Yo me mejoro también esto. Tengo 30.000. Es que no sé lo que va a haber. ¿Te imaginas que es el puto final? A ver, no me cuadraría en absoluto que fuera el final porque la caja está ya. No, echa la caja. Venga, pago. Venga, dale choppe. ¡Lol! ¡Lol! Eh. Si no me deja pasar. Ahora. Hostia, que se nos crea el mapa en los pies, chaval. Mira, mira, mira. A mí esto me da un poco de chungo, ¿eh? ¿Agua? Sí, sí, sí. Agua negra. Vale. ¡Oh, no, tío! No, más puertas. ¡No! ¿Cuánto debe costar esto? ¿2.500, ponía? Sí. Sí, ya está. ¡Lol! ¡Hala! Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡65.000! Venga ya, chaval. Hombre, tenemos armas aquí. ¡La caja! Esto para mí es la polla, chaval. La megapizza. La megapizza. Increíble. La megapizza. Bueno, vamos a hacerles un reto a los suscriptores. Si estáis viendo esto, tenéis que poner que cuando el pixero llega a casa de Poche, o sea, tenéis que escribir todo esto. Cuando el pixero me trae la pizza, Poche, dos puntos. Cuando el pixero me trae la pizza, me follo la pizza delante suya. ¿Es original o no? ¿Pongan alguna tuya también? Bueno, pues al siguiente vídeo. ¿Qué grabe contigo? Podrás elegir la base, ¿te acuerdas? Si no, pues la diré yo. Hijo puta. Mala gente eres. Oye, lo mato. Sí. Vamos a ver si no hay respawns aquí porque como hay ya estamos en la verga. Hombre, seguro que hay. Si hay armas aquí, ¿no? ¿Hay algún arma? Sí, MP y tipo 100. Mira, a ver si la puedes comprar. Sí, salen aquí, salen aquí, salen aquí. Me cago en mi vida. Venga, ponte a dar vueltas. Me cago en mi vida. ¿Llevan monos? Sí, ¿eh? Vale. Bueno, por lo menos hacen todos los respawns aquí. A ver, ¿quién se va a hacer los puntos? ¿Tú o yo? Tú, tú, o yo, o yo. Como quieras. Yo si quieren me los hago, no me importa. Es juntar los 24 y hincharme. Echar el arma en la pared. Eh, munición. Tira un mono. Hostia, los respawns. Vamos a tocar un poco lo que viene siendo la polla. Vale, tira monos, ahí ya saco. ¿La MP40 me dejará comprarla? Me imagino, ¿no? Cuidado. Sí, me dejo. Es blanca, tío. Hostia, que no puedo pillar. Me están pegando. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Cuidado, ¿eh, poche? No pasa nada, yo compro uno. ¿Me has quemado la caja ya? No, he tirado una nada. O dos, ya no me acuerdo. Vale, ahí voy. Nada, esto en un momento me lo hago, eh, con el MP40. Pues lo que creo que puedo hacer, vaya. Vamos. Sí, en un momentico me lo hago. Lo mejor va a ser hacer toda la pelota, ¿eh? Porque juntar y matar a la vez no es de mi agrado. Vale, 8000 puntos. Porque van a por ti algunos. ¿A por mí? Sí, hay algunos que van. Vale, ahí voy. Mira, tío, un cargado son mil puntos. Pero activamente en poco me lo hago. Se abren, se abren. Cuidado que voy hacia ti, ¿eh, poche? Hostia. ¿Qué haces, puto? Vale, sal y vete para otra esquina. Poche va de esquina en esquina. No, no. No te confunda, ¿eh? Que yo hago así ahora. Y te hincha así. No sé si he matado, pero bueno. Me ha matado, cabrón. Mira todo el rapón que están haciendo. ¿Qué han dejado? Mira que es un por dos. No. ¿Han dejado algo? No, he pillado yo un cabum. ¡Eh! ¡Está ahí en el suelo! ¡Una calavera! ¿Qué es? ¿Qué ha escuchado? Está ahí en el suelo, no la ves, tío. Está cegato, ¿eh? ¿27? ¿Y el último? Ahí viene. ¿Otro? Pero bueno, pero si es que encima no vienen todos por aquí. Madre mía. 15.000 en una ronda. Venga, venga, tú puedes. Eh, press and hold F to enter the portal to the pixel land. ¿Ahora saldrán por aquí? Pues espero. Espero porque si no vaya puta mierda. Si tenemos que esperar los de este lugar. Yo no quiero esto. Sí, aquí saldrán. Ah, yo creo que aquí sí que puedo sacarle los bus. Hace algo muy correcto. Ahí, ahí, dispara. Vale, muy bien. Los perros están bien hechos, por lo menos, en esta zona. Bueno, poco a poco. ¿Qué arma me debería de pillar esto? ¿Esto qué es? Eso es una tipo 100. Eso dispara más rápido. ¿Más rápido? ¿Cuántas balas tiene? Hostia, no sé si lleva más o menos. Bueno, pues ya tú. Porque yo no me lo he gastado mucha pasta. Madre mía. Los hitos. A ver, ten cuidado. Vamos ahí, tú puedes, campeón. Yo hago la pelota en la antena y me río a disparar con mi rearma. ¿Tú llevas todas las bebidas? No. Me falta el doble tiro. Y yo lo había comprado. Tú, 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 tú. Eh, me ha vuelto, me ha vuelto el doble tiro. Lo tenía quitado y se me ha vuelto a poner solo. Sí, eso pasa en algunos gustos. Si vas a matar tú también, avísame. Cabón, tío. Estoy esperando el por dos. Calavera. ¿La pillo? Sí, puede ser. Oh, perdón. ¿Lo pillo? A ver si se va a 1 tampoco, ¿no? Mira que tenemos un respawn muy vasto. Te disparo en los pies. Vale, dale, dale, dale. Sí, me puedo hinchar, me puedo hinchar. Se va a la caladera, ¿eh? Vale, se fue esto de nuevo. Uf, 35.000. 30.000 puntos por delante. Far away. Lo tenemos, ¿eh? Poche. Sí, sí, esto ya está aquí. Sí, la liamos muy parda. Llevamos monos los dos. Yo voy con la láser. Una aimfield que no vale para nada, pero bueno. 37.000. Cada cargador eso son unos 1.000 puntos más o menos. ¿Qué lleva? ¿Al final la MP o la tipo? La MP40 me lo he dejado. Es que si tú pudieras pillártela y decirme cuántas balas tiene y si malta de mucho o poco. Hombre, daño a eso suele tener poco, ¿eh? Sí, pues es que es lo que interesa ahora mismo. A ver, la compro. ¿Balas? Eh, 256. Hostia, pues me la voy a pillar realmente. Ya solamente con eso. Más o menos. A ver, gastar las balas de esta. Tampoco dispara. Es que es una tipo 100, rara. Yo, pues son 256 balas, macho. Esos son los últimos. Sí. Matar, mata más, ¿eh? Que la MP40. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. 45.000. 20.000, poche. Lo tenemos aquí ya, esto, ¿eh? Sí. Hostia, tengo la IMG42. Es que mira, si hiciera pelota... No, 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 no. ¿Qué haces, loco? Aquí. Contemplar la... ¡A ver! ¿Qué? Que me acercaba a la pizza y ponía que había que activar la energía primero. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Por qué no? Mira, tira un mono, tira un mono. Eh, ponte enfrente de la pizza. No, no, me pone que pague 65.000. ¡Paga! O sea, ponte, ponte delante. Por aquí. Mira, 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 por aquí. Es un portal. Hostia. A ver si no va a ser el puto final. Me tiene un jodido, ¿eh? Eh, no tengo algo. Vale, pues tira un mono. Madre mía. Tira piña, ¿eh? De todo, yo que sé. No me quedan más monos, ¿eh? La muni se va. Vale, la pillo. Me estoy hinchando, ¿eh? Dale, dale ahí. Es que no tienen huevos a comerse con... En este arma, tira. ¿Para ti qué mejor es a la brownie? Eh, está recargachando hostia. Están por el otro lado, ¿eh? Pero daño que hace más, ¿eh? Esa o la otra? Eh, similar. No, la brownie tiene menos, tira. ¿Cuál? ¿Hm? ¿La brownie hace menos? Sí. Esto revivienta, tío. O sea, hasta una ronda 30 los estoy reventando. Yo creo que te hacía malo que cargábamos en disparar. Y en recargar... No sé, es una puta mierda. Yo he salido a la recarga de tambor. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos un mono? Llevo el mono en la mano. Pero he tirado. Va, 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 dispara. No se hacía de pegarme, hija de puta. ¿Pero que no tienes los puntos? Sí, los tenía. A ver, tira otra. ¿Qué ahora? ¿Para mí? Ah, ya está, ya está. ¿Lo pago? Vamos, 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 vamos. Ahí voy. Vámonos de aquí ya. Ya verás que no... ¿No me deja apagarlo? ¿Cómo que no? Que no me deja. Hay que darle a la corriente. No me jodas, tío. He dejado uno, he dejado uno. ¿1 por 2? Pilla. Pollas, me estás contando, tío. Pero si le hemos dado a la corriente, ¿no? Mira, cabrón. ¿O no le llegamos a dar? ¿Le dimos a la corriente o no? Tío, no lo sé. Yo ahora tengo ya las dudas. Yo no le di, desde luego. Hostia puta. Oye, vamos a dejar a uno, tío. Sí, sí, lo he dejado. A ver si parto. Ah, espera, que tiraré... Mira, hay un partido. Cuando hay gente salir, cuando hay gente salir, dispara. Ah, vale. Pues quedamos. No, no hay uno ya por el juego. A ver si hay más. Otra vez, uy. Sí, boom, boom. Pero parece que no hay muchos más, eh. Estos son. No queda mucho. A ver si parto de esto. Hay dos tuyidos. A ver, vamos a mirarla. Qué gilipollas somos, tío. Mejor tío. Ah. Cabrón. Espero que sea eso, porque si no... Nos acercamos por si acaso a darle otra vez. No, tiene que ser la electricidad, tío, que nos hemos activado. Si es que además lo pone. Pero a mí me da que... O sea, no sé por qué. Creo que no va a ser el final del mapa, eh. Yo diría que sí, ahora sí, eh. Pero escúchame, que pone para teletransportarse. ¿Desde cuándo un final del mapa necesita la electricidad? Hombre, nos vamos a... Pero el Pack-a-Punch no funcionaría sin electricidad. No sé, es muy raro, tío. No se pisa ahora, tío. Igual que las ventajas. Yo creo que la energía esa es para la mierda del transporte. Sí, porque las ventajas y todo eso han ido, o sea que... No, no, está activada, eh. ¿Qué dices? Sí, sí, está activadísima. Está activadísima. Me cago en mi vida. ¿Qué? Porque no sé lo que hay que hacer. Voy a intentar pagar otra vez. Pensaba que habías visto algo. Tío, que no habrá algo más. Pero ya te ha ido de aquí. Espérate, espérate, espérate. ¿Esto por qué lleva aquí? ¿No habrá que darle a todas las pizzas y no habremos dejado alguna? Puede. A ver si va a caer eso. No sé, yo ya estoy probando hasta cosas raras, tío. ¿Una puerta que haya oculta en algún lado? Hostia. Es todo muy raro, ¿eh? Sí. A ver, de todos modos, voy a intentar pagar. ¿Pibro, ¿no? Pues tú tiras de caja, no sé para qué. Bueno, a ver si te acabo el carroñero, por si teníamos que hacer algo. A ver, desde luego, todo lo hemos hecho bien. Porque si no, no habríamos llegado hasta aquí. No mames, güey. No mames, güey. ¿No va? No lo sé, no lo sé. Estoy llegando. En el charco de mierda este. Osito. Ahí voy. Madre mía. Es que la pizza es enorme, chaval. No creo que haya nada más. Ahora. Ahora. Voy a apuntarle al suelo súper raro, tío. ¡Fua! Vaya paliza, gente. Esperamos que os haya molado este Far Away 3. Tener los otros vídeos también por ahí por el canal. Los antiguos de parte 1 y parte 2. Y como siempre, pocha, muchísimas gracias por echarme una mano con este puto mapa tan asqueroso, por favor. Que he sufrido. De nada. Si es que ya sabéis que sin mí aquí no puedes hacer nada, pero bueno. Pues habría palmao, porque un único mono que has tirado ha sido decente y me ha salvo al culo. Hijo de puta, tío. Bueno, gente. Como siempre, esperamos que os haya molado un montón. Nos vemos en próximos vídeos. Sed felices. ¿Y cómo sigo? Poche. Nada. Hasta la próxima. Adiós.